El edificio está sin luz. Vamos a tener que reconectar la energía para encontrar el servidor de Parnell. Con suerte bastará con cambiar un fusible o un generador. También habrá que conectar a Isaac a la parabólica del tejado. Es decir, lo maté antes de tiempo. No había que matarlo. Uy, como comieron. Madre lo que se levanta esto. Mal. Se va para cualquier lado. Hola. Pumba. Pumba. Bien. No. Eso que lo estoy dando con el mouse. Le estoy dando bastante... Para abajo. Ahí. Sí, las 40 vale. No. 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 Dej, 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 dej ¡Ay! Bien, ya nos encargamos del perímetro Ahora hay que entrar en el edificio Vamos ahí arriba Vamos a agarrar las balas No quiero recalcar lo obvio Pero la puerta tiene un cierre electrónico Sigue el cable y resuelve el problema Como siempre, a tiros Dispositivo portátil detectado No podremos hacer nada hasta que tengamos electricidad En el edificio Los planos dicen que hay una sala eléctrica En el segundo piso Entra ahí Y haz lo que sabes hacer, agente Ok, eh A todos los agentes Alerta de emergencia Mira que puedo subir por cualquier lado Voy a subir por el otro lado también Ah Ok Me voy a quedar aquí de brazos cruzados Hasta que vuelvan a dar la luz Sin prisa Ya sé que esa onda tuya de viejo cascarrabia Está funcionado hasta el momento Pero conmigo no va a funcionar Déjalo y no te metas en mis comunicaciones Si crees que puedes encontrar el servidor sin mí Adelante Acéptalo Me necesitas Bloqueada Bloqueada De lado ¿Qué no? Este me puede llegar a servir, ¿no? Esa tuñada Yo quiero entrar acá ¿Puedo pasar por acá? No Sirve Me tenía que tirar Ah, está bien Pero no abrí la puerta A ver Dos veces me tiré No me tenía que haber tirado Ah, mierda Necesitas una llave para acceder al tejado Prueba en el despacho del jefe Debería estar cerca Sí Hoi Hoi No lo veo No lo veo de acá Ay, me hace rushear así Ok Ok Dije que lo voy a terminar hoy Ni en pedo voy a llegar a terminar No hay No sé No hay 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Dónde voy a querer ir? ¡Defendeme dron de mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No nos vemos! ¡No podemos dejarnos escapar sin más! ¡Ay Dios! Esa sniper... ¡Signos vitales! Críticos. Casi la tenía. Voy a realinar la parabólica. No. Conexión establecida. Oh. Ahí va acá. La conexión es estable y ya casi terminamos de descargar los datos. Aún es pronto para celebrarlo. Parnell encriptó los datos del servidor. Así que solo pasamos el problema de un servidor al otro. Voy a dar un vistazo. Podría usar el reloj de Parnell para romper la encriptación. Recuerda que Kiner sigue por ahí. Cada segundo cuenta. Gracias, agente. Significa mucho. Vamos. Agente fallecido. Parnell siempre estuvo a la sombra de Kiner. Pero parece ser que estaban trabajando juntos en varios proyectos. Ahora que está fuera de juego, los planes de Kiner se resentirán. Usaré el reloj de Parnell para descifrar los datos que recuperaste de su servidor. Parece que funciona, pero llevará tiempo. Te avisaré en cuanto tengamos algo concreto. Linda, linda. ¿Alguna novedad en la búsqueda, Faze? Ruido y pistas falsas por montones. Kiner es muy estricto con sus secuaces y no revela a nadie el cuadro completo de sus planes. Solo les hice lo que tienen que saber. El resto de los objetivos están en ello por sus propias razones. Ninguno parece coincidir con los motivos personales de Kiner. Es casi admirable. En un líder de secta o un asesino en serie. Ahora sí vamos otra vez. No hay nada, ¿no? No hay nada. Parece que llegamos a tiempo. Si los Kiner siguen aquí, quizá Conley también. Era de esperar de los Kiner. Entra en el edificio y busca Conley. Es tu mayor prioridad. Ok. Acá. Dispositivo electrónico detectado. Se está pegando con los otros el dron. Nada que ver. Hijo de miel. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. y 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 ah yo pensé que se abría otra cosa ah viste he recomendando ruta alternativa señal de calor extrema detectada es el único camino hay que llegar al tejado los aspersores deberían haberse activado es posible que los cleaners hayan cerrado el agua busca por ahí la forma de abrirla manualmente y 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 que por lo menos en el mapa normal que no las pude hacer porque no encontraba como carajo bueno bueno como carajo encontrarlas porque no 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 eran imposibles no cae no y y y y y y a veces ruego que no no estén tan escondidas porque se sacan las ganas de jugar y como cayó ese y y y y son difíciles por algo son y 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 Se requiere anulación manual. A punto de liberarlo, estaba a ponerle así escondido, viste, matando a uno que estaban ahí y de repente veo que me empiezan a disparar de atrás, tenía un chabón, un deshonesto, me bajó, o sea, como si, de papel era, me quería morir. O sea, esperó que terminara de limpiar todo para que lo quito, para que el boludo... Ya creo que es re común ese. Que bronca que me dio. Aparte ni lo vi, estaba tan concentrado en el... En los NPC, que ni pelota, o sea, no estaba ni mirando el mapa.